Con acciones de monitoreo contra el robo a comercios, el C5I de Hidalgo y la policía estatal aseguraron a un individuo en el centro de Pachuca. De madrugada, mediante videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro, fue detectada una persona con actividad inusual en la calle Mariano Abasolo. Se acercó a uno de los locales comerciales del lugar y comenzó a forzar la cortina a la que provocó daños. De momento, cuando revisaba hacia el interior del inmueble, se vio alertado y se retiró de lugar. Momentos después regresó, ingresó al comercio y tras permanecer dentro, se retiró. La información fue canalizada a corporaciones, por lo que agentes de la policía estatal en campo arribaron a la zona e intervinieron al individuo. El hombre fue asegurado y quedó a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para los trámites legales. El C5I es tecnología aplicada a la seguridad. Es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Denuncia. Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.